¿Aló? Se llamaba Charlie La encontré en la calle Tendida y lloró de hambre ¡Francisca Maldini! ¡Bruja, déjame en paz! Creo que esa vez no se molestó lo suficiente Voy a volver a llamar Debe ser, oye, otra vez Debe ser, oye, otra vez No voy a contestar, no voy a... ¿Es una llamada importante? A ver, mire, ver, es contestar ¿Aló? Se llamaba Charlie Mi hija maldita, bonita Agarra tu escoba y vete al mismísimo infierno ¡No me moleste, Francisca Maldini! ¡Francisca Maldini! ¡Haz desatado, mira! Doña Nelly ¡Arriba, te pipo! Doña Nelly, no puede subir No puede subir Es inútil Siempre hace lo mismo He venido para que me cantes en mi cara Francisca Maldini ¿Cómo te atreves? Tú ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? A ver, cántame en mi cara Pues cántame Bueno, con mucho gusto Ya que insistes Se llamaba Charlie La encontré en la calle tendida Y lloró de... Ah, no, esta yo la sueno Yo la... No, Nelly Discúlpame Es que lo que hiciste fue demasiado Eso, eso Búrlate Sigue burlándote Ay, Nelly Disculpa, pero Cada vez que recuerdo ese video Me da risa Encima con esa coreografía Mientras te cambiabas Ay, por Dios Está bien Está bien Yo nunca me he burlado De tus deshonras ¿Y tú me pagas así? Ay, nunca te has burlado Siempre estás burlándote De todo lo que me pasa, Nelly Quiero que me las cobrara ¿No crees? Así, ¿no? ¿Acaso yo me burlo De los cuernos que te puso Bruno? A pesar de los cuernos escandalosos Que adornan tu distinguida cabeza Yo me he mantenido al margen Agradezco tu discreción ¿Discreción? Ay, por favor, hija Si todo el país lo sabe ¿Crees que no he visto La revista Los Kioscos? Está bien, Nelly Búrlate todo lo que quieras Estás en tu derecho No Yo no me voy a burlar De tu desgracia ¿Qué dices? Que yo no me voy a burlar De ti, Francisca Te conozco desde hace mucho tiempo Y sé que por dentro Debes estar muriéndote Y para demostrarte Que yo soy una persona compasiva Voy a dejar que me cuentes Tus desgracias Olvidando todas las burlas Que haces de mí, ¿ah? Te voy a escuchar Como una buena amiga Por favor, Nelly No hay nada que contar Bruno me engañó Lo boté de la casa para siempre Y fue lo mejor Porque estoy muy bien sola Francisca No busques hacerte La mujer fuerte conmigo Yo te conozco muy bien Vamos, ábrete Cuéntame todo Te he dicho que estoy bien Francisca Una infidelidad más A esas alturas No va a tirarme al suelo No es la primera vez Que te cambia Por una mujer más joven ¿No estás cansada de lo mismo? No ¿No crees que a tu edad Deberías de tener a tu lado Alguien que realmente te quiera? He dicho que estoy bien así Muy bien Bueno Si tú lo dices Así será No te quieres abrir conmigo Entonces Yo no te puedo ayudar, hija Ya no tengo nada más que hacer aquí Me da mucho gusto Que te sientas bien contigo misma Permiso Espera, Nelly Dime, Francisca Necesitas un abrazo No puedo Me va a hacer daño a la columna agacharme tanto Te sigues burlando No, no me burlo Es verdad Hace días tengo un fuerte dolor de espalda ¿Sabes, Francisca? Nadie merece tanta deshonra Ni infidelidad Ni siquiera tú Ya no entiendo nada Pensé que Bruno había cambiado Que a esta edad solo deseaba quedarse junto a la mujer de su vida Que las hormonas ya no se le albolotarían Ante chicas jóvenes y exuberantes Pero me equivoqué Nunca va a cambiar Bien dices Mejor estar sola Que mal acompañada Eso pensé Pero es triste llegar a esta edad Y no tener a alguien que Que te abrace Que te haga cariño A esas alturas es bien difícil que se fijen en una Los hombres buscan mujeres más jóvenes No pierdas las esperanzas Ya las perdí Estoy condenada a quedarme sola Tal vez me lo merezcan En el fondo te envidio, Nelly Camacho Tienes un hombre que te quiere Y que nunca te ha sido infiel ¿Me envidias por Gilberto? Lo sabía Tú me quieres quitar a mi marido Por Dios, Nelly Que estás sin tiempo Por favor ¿Cómo se te ocurre? No Jamás me fijaría en un hombre así No te envidio por Gilberto Te envidio porque tienes a tu lado Al que te quiere Que te quiere de verdad Lo sabía Siempre supe que me envidiabas Solo por eso, Nelly Por el momento Solo por eso Claro Solo por eso, ¿no? ¿Por qué más me ibas a envidiar, Arturo? ¿Por qué más? Ay, Francisca ¿Qué hice mal con Luchito? Dime ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.